Oasis de Amor es un programa conducido por Sandy Caldera desde Tijuana, México y producido por Guadalupe Radio, en donde podrás descubrir el inmenso amor de Dios en medio de tus dificultades, con los mejores consejos para sanar. Sandy Caldera con ustedes, saludos, bendiciones, que Dios los guarde y que Dios nos guarde. De verdad estoy muy contenta, muy feliz de compartir con ustedes este basis de amor. Gracias les doy a ustedes por permitirme entrar a sus hogares, a sus casas, a su carro, a donde ustedes se encuentran. Muchas, pero muchísimas gracias. El tema del día de hoy es cómo defender lo que tú crees, pero sin ser una persona necia. Uy, qué arte. Yo creo que hoy voy a trabajar mucho el lado del coaching, el lado de la psicología verdadera. Y honestamente, pues el lado de, sí, el lado también de la personalidad. Entonces, aquí quiero que por favor, por lo que ustedes más quieran, me apoyen en tres cosas. La primera, y súper importante, necesitamos empezar a trabajar en que las personas comprendamos algo que se llama libertad de expresión. Fíjense qué curioso, ¿no? Si tú no piensas como yo, entonces tú estás mal. Desde mi punto de vista muy chiquito, muy, muy, muy cónico. O sea, el cono, ¿no? Está así, el cono, muy pequeñito, el agujerito para ver. Entonces, si tú no piensas como yo, en automático yo creo que tú estás mal. O sea, yo empiezo a defenderme, a ponerme de una u otra manera defensivo, porque al final del día yo estoy bien y tú estás mal. Entonces, la cosa no es así. En la situación realmente no es así, ¿no? Yo puedo pensar que tú estás mal porque a lo mejor no pensamos igual, no creemos las cosas igual. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Fíjense que algo que ahorita nos tiene mal como mundo, o sea, en general al planeta, a los seres humanos, es justamente que no somos personas de confiar. O sea, nosotros somos seres humanos que desafortunadamente estamos como que siempre a la defensiva, ¿no? Me quiere dañar, me quiere afectar. ¿Qué pasa si uso esto en mi contra? ¿Qué pasa si uso esto en mal? Y entonces yo me privo de vivir cosas muy buenas y muy bonitas y muy especiales con la gente porque estoy asustado. Digo, puedo entender que esté asustado, puedo entender que sea con tal vez justa razón, pero al final de cuentas, lo que no puedo y no quiero entender es, no está bien. El hecho de que esa persona no sea como tú eres, no vea las cosas como tú las ve, no sienta como tú sientes, no lo convierte en malo y a ti en bueno, ¿eh? Simplemente nos muestra la diversidad que tenemos los hijos de Dios. Esa manera tan primaria de ver la vida, donde en pocas palabras, my way o die way, o sea, o es a mi manera o se muere el proyecto, pues no es así, ¿no? No, por ahí, no es de esa manera. No se trata de eso. De lo que se trata es de aprender a dialogar. El diálogo es un arte con el que no nacemos. Es de esas cosas que se ejercitan. Es de esas cosas que llegan a tu vida y que dices tú, guau, es que realmente puedo aprender a dialogar, puedo aprender a negociar. Y ahí es donde la naturaleza nos da grandes lecciones. Porque el ser humano, por naturaleza, no es agresivo. Y van a decir ustedes, ay, no, o sea, ni hay gente que sí. No, ni siquiera el peor de los agresivos es agresivo por naturaleza. El ambiente lo fue determinando. Las situaciones vividas lo fue determinando. Y esto lo promulgó muy bien el psicólogo Albert Bandura, que hablaba de aprendizaje social. Y curiosamente, también en los animalitos lo podemos ver. Por ejemplo, ustedes saben, yo tengo dos perritos. Sultán, que está aquí conmigo ahorita. Princesa, que está allá en su patio. Y Sultán viene de una camada en la cual él tiene, por ejemplo, un hermanito que es muy agresivo. Sultán no es agresivo, nada. Pero ¿por qué uno es agresivo y el otro no? Si vienen del mismo papá y de la misma mamá. O sea, ¿por qué razón un perrito pudiera ser agresivo, otro no es agresivo? La razón es esta, es la crianza. Sultán ha crecido con programas de radio, lo tengo conmigo desde los dos meses. Ha crecido con programas de radio, ha crecido siendo como un bebesote gigantesco. Entonces, obviamente, el estilo de crianza determina. Si en los animalitos lo vemos, en los seres humanos con mayor razón. Tú quieres maltratar a un niño y que el niño tenga la capacidad de hablarte. No va a funcionar así. No va a funcionar así. Tú quieres tratar mal a tu pareja y que tu pareja te retribuya con ¡Ay, sí, qué linda eres, qué bueno eres! No va a funcionar así. No se va a poder así. Por ningún motivo. ¿Sí? Albert Bandura dice, junto con los psicólogos conductistas, que la conducta reforzada tiende a preservarse y la conducta no reforzada tiende a desaparecer. Eso es así. Entonces, yo te entiendo. Yo puedo pensar en tu caso que a ver, cuántas conductas que tú tenías que eran buenas nadie reforzó y por eso desaparecieron. Para continuar disfrutando de este oasis de amor, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos como este cada día para sanar desde tu interior.